Como habrán ya notado, yo justo agradecemos la hospitalidad, como siempre, de Nueva Automotriz del Toro, Natsa, aquí en Chrysler, donde tienen varios modelos muy interesantes y que siempre es un gusto para nosotros compartirlo con ustedes. Además que hay promociones, ahí viene el Día del Padre, ahora sí, antes deseamos que hay que contentar a la chata, el Día de las Madres, ahora es al revés, el Día del Padre y hay promociones, estamos con dos asesores de Chrysler, aquí está con nosotros Eric Reyes, ¿cómo estás Eric? Bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias, gracias por la visita. Y Jeep es una de las marcas que tienen aquí Chrysler, Jeep es muy buscado, ¿no? Bastante. Sobre todo porque tienen diferentes, Jeep Renegade y hay otro Jeep que es el de lujo, ¿no? Sí, claro, el Jeep más solicitado, preferido por el público, por la gente, es nuestro Jeep Wrangler y JT. De hecho, para hacerles la invitación, para que conozcan el modelo 2024, que es con el cambio de línea. Sí, tenemos disponibilidad de unidades y pues bueno, ¿estás hablando del Wrangler? Del Wrangler y del JT. El Wrangler es de todo camino, ¿no? Claro, es off-road, por supuesto. ¿Y el JT? Es lo mismo, off-road, nada más que es el pick-up, es nuestro JT. Que tiene caja. Es correcto. Y aquí vamos a estar viendo algunos modelos mientras está la entrevista. Sí. Y también está el Jeep Renegade, que también es muy buscado, ¿no? Claro, incluso, que te quería mencionar, por el mes del padre tenemos una promoción en todas las versiones, cuenta con un bono de descuento de 10 mil pesos. Muy bien. Y también, aparte, una tasa de interés bastante atractiva, que es del 9.99 y sin comisión por apertura. Ah, muy bien. Hacerles la invitación a que podemos tomar tu auto a cuenta, siempre y cuando sea nacional. Ajá. Avalúos gratis. Y pues bueno, para... estamos en la mejor descripción. Y es rápido, ya hay disponibilidad de... Disponibilidad de unidades. Colores, todos son 2023. Todos nuestros coches... Yo perdón, 2024 ya. 2024, claro. Exactamente. Entonces, ¿qué colores tienes? Bueno, para nuestro Renegade... El Renegade. Ajá, ejemplo, tenemos para entrega inmediata, justo está aquí en piso, es la versión Limited en color negro. Está padre, ¿eh? Bastante. Limited, pero tiene, pues, aditamentos que valen la pena, ¿no? Este tiene, obviamente, ventanas eléctricas. Entonces, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, en el estándar del Limited? Todas nuestras... Todas las Renegade son automáticas. Sí, claro, pero la Limited es... Es la versión tope, exactamente. Ejemplo, una de las ventajas de tener un Renegade es, en cuanto a su segmento, la altura del piso. Es su número uno, con el diseño... Es más, tiene un diseño muy a gusto, no es tan grande, es un Renegade mediano. El motor, el consumo, el ahorro y, bueno, la seguridad, sobre todo. ¿Y cuánto anda, más o menos? Nuestra Limited está en 563 mil, a ver si a ellos. Y con un bono de 10 mil pesos, para este, todo el mes de junio. Todo el mes de junio, por el... Sin cuota de apertura. Sin comisión por apertura y tasa del 9,99. Y, además, también hay otras formas de financiamiento, ¿no? ¿Tienes el flexibility? No. En este no. No, este, bueno, es la promoción. La promoción es así. Así es. Igual puede ser un pago de contado. ¿Y enganche? Enganche desde el 35%. Ah, pues ahí está. Así es. Muy bien. Pero también tenemos marcas de europeas. Y aquí está nuestro amigo Benito Montes. ¿Cómo estás, Benito? Gracias, asesor también aquí de Natcha. Y, además de tener el Fiat italiano, también tienen el Peugeot francés. Cuéntanos del Peugeot que tienen ustedes aquí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Gracias. Pues sí, les voy a hablar. Tenemos lo que es... A ver, hay que prender el micrófono nada más. Ahí está. Ahí estás. ¿Listo? Sí, lo que es, tenemos unidades de carga, que sería la partner. Este vehículo es un vehículo bastante eficiente, cómodo, ágil. Tiene una excelente capacidad de carga. Lo tenemos en versiones de diésel, gasolina. También lo tenemos de dos o tres pasajeros. Y en todas sus versiones está en estándar. ¿Y tres pasajeros? Sí. O sea, es un auto compacto, entonces. Ese está hecho. Aquí está. Ah, pues sí. Sí. Pero está la opción de ponerme... Aquí ya tenemos también, ya lo tenemos también en imagen. Sí. Para que la vea. Está padre. Tiene un color gris acero, creo que será oscuro, ¿no? Sí. Es rata que se ve en medio feo, pero bueno. Me parece que ese se llama gris platini. Platini. Sí. Es totalmente nuevo este incinto, ¿no? Sí. De hecho, sí. ¿Y ese es el único color que tiene? No, lo tenemos en blanco. Y bueno, ahorita para la entrega inmediata sí lo tenemos en este color y en blanco. Nada más. Y también tenemos lo que es la Rifter. Que es una... Es como... De hecho, es como la misma base de esta camioneta, pero es para pasajeros. O sea, en vez de la caja de carga, tiene asientos para siete pasajeros. Es una camioneta bastante versátil, ágil. Ah, mira. Sí. Potente. Igual la tenemos en versión diésel y gasolina. ¿Cómo andamos de precios para cambas? Pues, en precios están bastante parecidos. Están entre... Bueno, la versión más baja está entre 480, me parece, hasta... O ya la versión más alta ya sube hasta 580. ¿Y tienes financiamiento también? Sí, igual financiamiento. Igual que en los chips. Ajá. Financiamiento es 35%. ¿Cuál es el porcentaje de engaño? Ahorita para la tasa promocional sí es a partir del 35%. Sí, pero el enganche mínimo se puede a partir del 10%. Ah, fíjate, sí. Hasta el 10% se puede y hay plazos de... Imagino que 1, 2 y hasta 3 años, ¿no? Ajá, exacto. 12, 24 y 36 meses. Sí, se puede extender hasta 72 meses. Y en cuanto al servicio, pues obviamente Peugeot aquí tiene todo. Sí, aquí. Refacciones, un auto francés que es muy popular allá en la Francia, ¿no? Exacto, sí. Y de hecho, pues, también tenemos las SUV. Tenemos ahorita dos, que son la 2008 y 3008. La 2008 es una camioneta SUV compacta y la 3008 ya es SUV mediana. Pues ellos se enfocan un poquito más en un diseño moderno, europeo. Tienen motores turbo. Yo creo que, mira, pues lo mejor es venir. Sí. A la vista nace el amor, sin duda, ¿no? Y si quieren tener más detalles técnicos, hay una página, imagino que en Facebook y en la web de Natsa, donde pueden ver con detalle todos los modelos que estamos hablando. Sí. ¿Verdad, Eric? Claro que sí. En internet nos encuentran como Natsa.com, Jeep México, desde luego. Y lo que comentaba, hacerle la invitación a que nos visiten, ¿verdad? En la agencia, en un horario de 8.30 de la mañana a 7.30 de la tarde. ¿Hay pruebas de manejo también? Sí, contamos con los autos demo. Pruebas de manejo, sí, sin problema. Perfecto, pues algo más que se nos haya escapado. Sí, para anunciarles a todos el lanzamiento de la RAM, la nueva RAM 1200. Ah, mira. Sí, que es la única que faltaba que tuviera RAM para abarcar todo el segmento de pick-ups, que es una pick-up mediana. Para todos los gustos y todas las necesidades, aquí tiene diferentes modelos, diferentes marcas, pero hay que venir para que enamore la vida. Sí, para el próximo mes ya estará en la RAM, en México, en julio. Julio, exacto. Perfecto, pues ahí tiene usted la gran variedad de modelos y tamaños y colores de los vehículos aquí de Chrysler. Así es que no deje pasar esa oportunidad. Están abiertos todos los días de 9 de la mañana a 7.30 de la noche. Y los sábados, sí, perdón, los sábados son igual de 8.30 a 5 de la tarde. Domingos, de igual manera, de 11 de la mañana a 3 de la tarde. Ahí está, ya tiene los datos de internet. ¿Algún teléfono especial? Sí, a mí me pueden contactar al número 624-22-616-77. 6277. Y 624-163-6401. O aquí mismo también en ATSA, ¿no? En ATSA que es el teléfono 624-163, me parece. 6401. 6401, lista. Pues ya, con esto, pues tenemos ya una opción. Ahí viene ya el padre. Hay que aprovechar de ese sueldo aquí en ATSA, que está aquí en la zona de Palmilla, muy cerca de San José del Cabo, del puente Palmilla. Y si viene de San José del Cabo, pues se da vuelta aquí en el puente de Palmilla y se da vuelta en un. Y aquí va a encontrar ATSA, todo el mundo sabe dónde está ATSA, aquí en la zona de San José del Cabo. Así es que muchas gracias a Benito Montes y a Eric Reyes por su información y su hospitalidad. Y a todo el equipo de ATSA. Así es que aquí tiene, como siempre, pues las mejores opciones. Si usted va a cambiar de automóvil, le pueden recibir el que tiene. En fin, vale la pena darse una vuelta antes de que tome una decisión de este tipo. Gracias de nuevo. Y nosotros vamos a una pausa y regresamos con más. No se vaya.